Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es lunes 15 de julio de 2013. Estamos saliendo en directo, son las 10 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar. Se están cumpliendo 10 años de la muerte de Celia Cruz. Y voy a conversar con quien fue su manager y su amigo personal. Y recoge ahora su legado en un disco precioso sobre Celia Cruz, The Absolute Collection, que reúne 30 clásicos de Celia. Voy a conversar con Omer Pardillo, no se lo pierdan. Él va a estar aquí en un momento, recordando a la gran reina de Cuba, la gran reina de la salsa, una cantante absolutamente legendaria, inolvidable como Celia Cruz. Pero antes, brevemente la actualidad, ante ayer sábado, como era previsible, aunque un poco más tarde de lo que se esperaba, el jurado, seis personas, seis mujeres, cinco de la raza blanca y una hispana, que tenía que dirimir sobre la suerte del vigilante particular George Zimmerman, lo encontró no culpable. Este fue el momento sorprendente para muchos, incluyanme, en el cual el jurado dejó en libertad a Zimmerman, que estaba acusado de haber propiciado la muerte de un muchacho de la raza afroamericana, Trayvon Martin, allá por febrero del año pasado, en un complejo más o menos exclusivo de casas en Sanford. Sanford es una ciudad, una pequeña ciudad, un pueblo, a 30 minutos al norte de Orlando, aquí en la Florida. Este es el momento en el que el jurado absolvió a Zimmerman. El hermano de George, Robert Zimmerman, ambos son hijos de una señora peruana, fue a la televisión, a dos programas de CNN, uno en español, otro en inglés, y demostró una gran inteligencia, un gran poder de persuasión y una notable habilidad verbal. En la entrevista que dio a CNN en español, Robert, hermano de George Zimmerman, contó que su hermano, puesto en libertad, pasó la noche en casa de la familia con su esposa Sheila. George pasó la noche en casa como un hombre libre por la primera vez en mucho, mucho tiempo, y lo pasó con su esposa y disfrutó de su nueva situación, que es un hombre libre. Lo es en efecto, y luego el señor Robert Zimmerman dijo que ellos tienen miedo porque les han hecho muchas amenazas de muerte. Orgulloso de George, que siempre dijo la verdad. Nos sentimos que finalmente vamos a poder avanzar con la vida, buscar el medio de regresar a lo que se pueda llamar lo normal. Todavía tenemos un poco de miedo, lógicamente, porque hay muchas amenazas contra George y contra su familia. Y en un tono calmado, con bastante aplomo, y con un lenguaje aparentemente conciliador, todo lo cual me parece bueno, Robert Zimmerman, hermano de George, el ya famoso vigilante particular que dio muerte a Trayvon Martin, contó qué tipo de amenazas han recibido, principalmente desde Internet. Bueno, algunas de las amenazas son, por ejemplo, poniendo la imagen de George en una camiseta con el signo del disparo de un rifle, por ejemplo, encima de su cara. O otras son amenazas que personas escriben en Twitter, que están en Florida o que van a Florida o que van a matarlo a él, van a matarme a mí. Son cosas que vienen del Internet, pero son cosas que tenemos que tomar en serio. Tenemos que tomar ciertas precauciones para protegernos. Es comprensible, y yo haría lo mismo. Incluso es posible que dejen de vivir en ese pueblo al norte de Orlando y traten de encontrar un lugar en el que se sientan menos agobiados por el peso de la fama. El señor Robert Zimmerman, hermano del ya famoso George, dijo que los padres de ambos han vivido un infierno desde que ocurrió la tragedia el 26 de febrero del año pasado. Ha cambiado la vida, y para ser perfectamente honesto y claro, el modo de vida de mis padres, mis padres han vivido un infierno. En todo este caso, su hijo fue acusado de algo que no cometió, su hijo se defendió con su arma, pero ahora hay nueva esperanza porque ahora el sistema judicial y el jurado ha hablado y respetamos su decisión que han tomado, que George no es culpable. Entonces, por el primer día hoy día, este es el primer día de la nueva vida de cada miembro de nuestra familia. Probablemente, sin embargo, los padres de Trayvon Martin hayan vivido un infierno mucho peor porque perdieron a su hijo con apenas 17 años de una manera inexplicable, sin ningún sentido. Trayvon Martin no había cometido delito alguno. estaba caminando en un complejo exclusivo de casas en ese pueblo al norte de Orlando porque su padre había ido ahí a visitar a una amiga. La versión de George Zimmerman es que Trayvon Martin lo agredió y le dio una golpiza, le propinó una paliza tan viciosa y tan cruel, siendo 12 años menor y de una contextura bastante más débil, que Zimmerman, en defensa propia y para salvar su vida, tuvo que dispararle. Es una versión que a mí me ha parecido siempre poco creíble porque Zimmerman estaba armado, Trayvon Martin estaba desarmado y porque si Zimmerman le hubiera dicho, tengo un arma, detente, probablemente no habría ocurrido la tragedia, no habría muerto Trayvon Martin. De hecho, si Zimmerman se hubiera quedado en el auto cuando ya perseguía a Martin, tal como le instruyó la policía, si no hubiera bajado del auto a seguir persiguiendo a este muchacho, que era sospechoso solo porque era de la raza afroamericana y estaba en un lugar que a Zimmerman le parecía inapropiado, si Zimmerman se hubiera quedado en el auto, Trayvon Martin creo yo que estuviera vivo. Pero es mi opinión, y yo no era miembro del jurado. El jurado ha emitido el veredicto y hay que aceptarlo con serenidad. El hermano de Zimmerman, Robert, dijo que no cree que venga ahora una demanda civil contra Zimmerman por la muerte inexplicable de Martin. Yo creo que esas personas que están pidiendo eso deberían de pensar bien lo que están haciendo si es para el bien del país. Hay mucha evidencia, no solo que George no es racista, sino que la verdad es totalmente el opuesto, el contrario del racista. George hizo mucho para ayudar a personas de todo color toda su vida. Esas mismas personas pidieron un arresto, pidieron su día en juicio, lo obtuvieron y ahora no están respetando el resultado. Ahora quieren más y más y más y nunca van a ser satisfechos. Y yo no creo que eso nos hace bien en este país. Desde luego a estas alturas lo que corresponde es reflexionar con serenidad y no propiciar actos de violencia, la vida de Trayvon Martin ya se ha interrumpido, ya no existe, existe en el recuerdo de quienes lo querían. Y Zimmerman tendrá que vivir el resto de su vida con sus recuerdos y con su conciencia y solo él sabrá si en efecto fue víctima de una agresión tan abusiva por parte del muchacho que murió y si era necesario llegar al extremo de matarlo en legítima defensa. En otra entrevista con Pierce Morgan de CNN en inglés, este mismo muchacho, Robert, en un inglés muy fluido, dijo que entiende la rabia, la cólera, la frustración de quienes pensaban que Zimmerman era culpable, pero que a estas alturas lo que conviene es tomar las cosas con calma. Mucho gente ha reaccionado con fúry tonight. Mucho gente ha reaccionado pensando que esta es la razón, pero muchos han dicho que es un atrocito, que es un outrage, nadie ha sido made accountable por la muerte de Trayvon Martin. ¿Qué dices de esos personas? You know, I think that we don't make people accountable for death, you know, as it were, because there is a death. Death is unfortunate. Death is a byproduct of, as the law ascribes, you know, returning force with appropriate force. The jury found that he acted appropriately in defending his life in accordance with the law. I would say to them that we're a country of laws, we respect the rule of law, and that respecting this verdict, as we called for, before the verdict was in, is the only appropriate thing to do as Americans. This is our system, this is what we have, it's the best in the world. Yo me permito discrepar de este joven tan inteligente. Yo no creo que su hermano George actuó apropiadamente. Yo creo que actuar apropiadamente habría sido cuando reportó por teléfono a la policía que había un individuo a sus ojos sospechoso y la policía le dijo, no lo siga, me parece que lo apropiado habría sido seguir el consejo de la policía y no seguirlo. Si Zimmerman se hubiera quedado en su automóvil, su vida no habría estado en ningún momento amenazada, porque de hecho Trayvon Martin no lo estaba persiguiendo ni lo había visto. De manera que la vida, si acaso, de Zimmerman estuvo amenazada cuando él se puso a perseguir contra la opinión de la policía a Trayvon Martin. Pero en este punto hubo una interesante discrepancia en la entrevista entre Morgan y Robert Zimmerman. Morgan le dijo eso mismo, le dijo, pero ¿por qué tu hermano tenía que perseguirlo con un arma? De noche, una noche lluviosa. Y el otro dijo, no lo persiguió. Y luego precisó, lo persiguió un tramo, pero luego no siguió persiguiéndolo. Y como no hay ningún testigo ocular que cuente cómo fue el encuentro, la confrontación entre Zimmerman y Martin, y ni no hay cámaras de seguridad que nos digan quién tomó la iniciativa y quién agredió a quién, entonces persiste la duda razonable. Y es la duda razonable la que se instaló entre las seis señoras del jurado que dijeron, pero es que no sabemos quién atacó a quién. Y si Martin, como dice Zimmerman, fue el que lo atacó, lo tiró al suelo y empezó a golpearle la cabeza, el otro muchacho tenía que defenderse. Este es el punto de la entrevista en que se pone un poco tensa y se crispa el aire entre Pierce Morgan, muy buen entrevistador, y Robert Zimmerman, muy solvente defensor de su hermano. También se han visto, de acuerdo, lo que tu hermano hizo a Trayvon Martin. Y muchos piensan, ¿por qué se han llevado a su hermano? ¿Por qué se han llevado a su vehículo y se han llevado a su hermano? ¿Por qué se han llevado a su hermano? ¿Por qué se han llevado a su hermano en su hermano? ¿Por qué se han sentado a su hermano? ¿Por qué se han sentado a su hermano? Porque sin esos dos dos, Trayvon Martin probablemente aún no se han sentado. No creo que no es cierto que no se sentado a su hermano. George fue completamente sorrowful after esto sucedió. Bueno, en ese punto la respuesta era subjetiva, porque él decía que a pesar del aire frío, imperturbable de Zimmerman, él estaba atormentado o afligido, sorrowful, cargado de tristeza por lo que ocurrió. Es probable, es probable. En cualquier caso, en este otro punto, su hermano Robert dijo que George no había perseguido al muchacho que murió. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, a mí la verdad que ese momento me dejó bastante perplejo porque me pareció un golpe bajo de Robert Zimmerman a Piers Morgan. Cuando le dice, en nuestro país ya sabemos, sabemos la decisión del jurado, sí, y el jurado ha emitido un veredicto, sí, pero estamos todos obligados, todos los ciudadanos, a coincidir con la opinión de esas seis mujeres del jurado. No necesariamente, esto es un país libre y cada uno se reserva su propia opinión, su propia interpretación, su propia lectura apasionada o no tanto de los hechos. Y que Robert Zimmerman, hijo de peruana, le diga a Piers Morgan que como él es inglés o británico, porque no sé si es inglés o escoceso, irlandés o galés, británico, oriundo de esa isla fascinante que es Gran Bretaña, una isla que llegó a dominar el mundo, que llegó a construir un imperio fabuloso, que le diga como tú eres de otro país y en tu país y no opines aquí de este país, jugar esa carta xenofóbica y decirle tú eres un extranjero, me pareció a mí sorprendente porque todos somos un poco extranjeros en este país y los señores Zimmerman que son hijos de peruana y yo que soy peruana, peruano, también. Así que en ese punto me pareció que era un argumento inapropiado. Luego Robert Zimmerman con mucha inteligencia esgrimió, porque esto es como una esgrima verbal y uno tiene un florete, el argumento de que fue legítima defensa, defensa propia, y dijo que la defensa propia se justifica cuando uno percibe un daño inminente de muerte sobre uno, aun si esa percepción es un poco paranoica, porque el otro muchacho no tenía armas, solo los puños. Pero bueno, esta es la explicación de la familia de George Zimmerman. ¿No? ¿You believe that Trayvon caused his own death? I believe, I believe. ¿Seventeen-year-old boy just armed just with a bag of Skittles? Look, we can be cynical about it till the end of time. So I must ask you what your personal view is. And I've been very clear what my personal view is, and I think so has the jury. The jury has spoken and they've been very clear. Self-defense means you were defending your life from a real perceived threat. Whether or not you were injured to the degree that some would have you be injured to in order to shoot someone or not, you actually perceived an eminent threat of grave bodily harm or death. And that is what the circumstances were that surrounded George in the moment he fired his pistol. Yo de nuevo me permito discrepar. Insisto, y es comprensible que el hermano no diga eso, pero yo sí quiero decirlo. Si George Zimmerman se hubiera quedado en el automóvil tal como le pidió la policía, Martin estaría vivo. Incluso si George Zimmerman al bajar el automóvil le hubiera advertido a Trayvon Martin a prudente distancia de que llevaba un arma de fuego y estaba dispuesto a usarla contra él, muy probablemente Trayvon Martin se habría quedado paralizado por el miedo hasta que habría llegado la policía. De manera que yo creo que muy imprudentemente George Zimmerman creó las condiciones, el clima de tensión, de malentendido, de violencia, que luego acabó en la muerte de Trayvon Martin. Por otra parte, su hermano Robert dice que esto ha sido un escándalo porque ocurrió en un pueblo en el centro del estado de la Florida y que si hubiera ocurrido en Chicago, probablemente nadie habría prestado mucha atención. Y para terminar, porque viene a recordar a la gran Celia Cruz, están cumpliendo 10 años de su partida, su manager y amigo personal, Omer Pardillo, y a contarnos que se ha lanzado un disco precioso con 30 clásicos de Celia. Esta entrevista entre Pierce Morgan, que a mí me parece que es un periodista muy competente, muy bien informado, y el hermano de Zimmerman, Robert Zimmerman, que se ha multiplicado en medios de comunicación, haciendo una muy encendida e inteligente defensa de George, terminó en este punto de tensión, porque claro, Morgan le había dicho, pero un momento, aquí tenemos a un muchacho de 17 años muerto, que no estaba haciendo nada malo, no se había metido a robar a una casa, no había secuestrado a alguien, no había violado a una menor de edad, era solo un muchacho negro caminando en un barrio donde, a ojos de Zimmerman, él no debía estar caminando, pero su padre estaba visitando a una amiga, él no buscó la pelea con nadie, viene un hombre a perseguirlo, lo confronta y le dispara. ¿Y qué arma encuentran en el muchacho? Ninguna, estaba alcoholizado, no, estaba drogado, no, tenía una bolsa de caramelos. Entonces Morgan, me parece a mí que hace bien en confrontar al hermano de Zimmerman con este punto, que el muchacho no estaba atacando a nadie y estaba desarmado. He is an innocent man. It's not about trashing him. It's not about trashing him. It turned out to be a fact, after George pulled that trigger and killed Trayvon Martin, that Trayvon had been unarmed and just had a bag of skittles. No, he was armed with a sidewalk, he was armed with his nose-breaking fists, and he was armed with whatever aggression he brought to that moment. You know, a bag of skittles or a bag of M&Ms or a bag of whatever you want. Bueno, muy bien. Así son las cosas en este país y todo hay que tomarlo con calma y con resignación, ¿no? Con calma y con resignación. Porque en cualquier caso, aun si hubieran encontrado culpable a Zimmerman, y yo que conste, si hubiera sido miembro del jurado, habría tenido grandes dificultades en votar no culpable, pero aun si lo hubieran declarado culpable de homicidio no voluntario y le hubieran dado una pena de cárcel, la vida de Trayvon Martin ya se perdió. Y quizá la lección que hay que sacar de todo esto es que cuando una persona tiene un arma de fuego, aun si posee el permiso de llevarla, hay que ser extremadamente prudente, ¿no? Para que no ocurran luego tragedias como esta, que ha enlutado a una familia que no hizo nada malo, nada malo. Como dijo el presidente Obama, si él hubiera tenido un hijo, no dos hijas, su hijo se hubiera parecido mucho a Trayvon Martin. Entonces hay que reflexionar sobre esto, porque a mí me parece que a ese muchacho lo mataron sin que hubiera hecho nada malo. Ahora, claro, la defensa de Zimmerman dirá, sí, él hizo algo malo porque él agredió con vicio y con crueldad a George Zimmerman al punto que él tuvo que dispararle. No sabemos realmente lo que ocurrió, no hay testigos, no hay imágenes, y entonces queda siempre la duda de quién agredió a quién y quién en ese forcejeo tenía las de ganar. Publicidad y luego, estamos recordando con gran emoción 10 años del fallecimiento de la mítica Celia Cruz. Se ha lanzado un disco con 30 canciones clásicas de Celia y su amigo personal y manager, Omer Pardillo, viene a recordarla después de la pausa. Ya volvemos.